En un día como hoy, en el año 1836, el estado de Texas declara su independencia de México. En esta fecha, en el año 2006, un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera, o por sus siglas NOAA, revela que la Antártida pierde aproximadamente un volumen de 152 kilómetros cúbicos de hielo al año desde el año 2002. En el año 1939, en el Vaticano, Pío XII es elegido papa. En el año 2000, en Londres, Reino Unido, el ex dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de genocidio, es liberado después de 503 días de detención. Y, en el año 1962, nace el cantante, músico y actor John Bon Jovi. Estas cosas son las que sucedieron tal día como hoy. También, en el año 1807, aquí en los Estados Unidos, el Congreso aprueba un acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Pero no prohibió la esclavitud, o sea que, para que vean ustedes. Y también en Venezuela, en 1811, se constituye el primer congreso, un año después del movimiento revolucionario de 1810. También fue elegido de carta memoria a su santidad el papa Pablo... No, Pablo, es esto no, Pío XII, que fue injustamente acusado de nazi. No. Hizo tanto por los judíos este papa, que hasta el gran rabino de Roma, el gran rabino de Roma, se convirtió al cristianismo. Y cuando fue bautizado, él quiso ponerse el nombre del papa, que era Eugenio. También, un día como hoy, nos visita el director de protección al consumidor, que trae información muy valiosa para que usted nos vea. Adelante. Gracias, Emilio. Interesante, como siempre, lo que sucede un día como hoy en la historia. Y hoy, en la historia, señora, nos acompaña el señor Eric Olsen, el director de protección al consumidor del condado de Hillsboro. Nos viene a hacer advertencia de cómo protegernos en esta época de taxes, donde nos llegan reembolsos. Y, señores, déjenme decirle que esto se ha hecho como la excusa perfecta para que los inescrupulosos le roben a ustedes estos cheques. Eso nos lo viene a explicar él, al igual que esta es la Semana Nacional de Protección al Consumidor. Y le damos la bienvenida, señor Eric Olsen. Gracias, un gran placer. Buenos días. Eric, Semana Nacional de Protección al Consumidor. Pero primero, quiero que entremos en materia sobre estos inescrupulosos que están estafando a las personas a través de su social security y de sus reembolsos. Sí, hay personas tratando de robar el dinero por los reembolsos de los impuestos para personas. Es importante para personas guardar la información personal y financiera. Es importante para evitar haciendo algo por los e-mails si hay mensajes tratando de obtener información. Perdóname que te interrumpa, ¿cómo están ellos robando esa información? ¿A través de los e-mails o cuando los cheques llegan a la casa por reembolso? ¿O mucha gente ya está haciendo estos reembolsos directamente desde el IARES hacia sus cuentas? ¿También hay robos de ese tipo? Sí, es posible robar la información de personas y para hacer algo archivando una declaración para personas. Pero por el internet es posible obtener la información de personas personalmente para hacerlo por el gobierno. Los ladrones están tratando cada día para hacerlo. Ellos están haciendo su trabajo. Sí. Tratan de robar. Sí, y ellos están tratando por truco, por e-mails, mensajes, por teléfono, tratando de obtener la información de personas para robar. ¿Como cuáles? ¿Te llaman por teléfono y qué les dicen? Ellos están diciendo que, oh, solo del gobierno necesito un poco de información para verificar algo de su cuenta, del banco, diciendo algo de, tratando de obtener la información personal de cuentas, de su número de seguro social. Es importante, si alguien está tratando de obtener su número de seguro social, es algo a evitar. Es probablemente un fraude. Ok. Primero, no se debe confiar en nadie que llame o ningún e-mail que llegue pidiendo información porque el IARES o el gobierno no hace eso. Exactamente. Si algo es, si tiene un mensaje en esa manera, probablemente es falso porque el gobierno no está comunicando por e-mail. Especialmente cuando hay un enlace y el mensaje diciendo que necesita hacer un clic allá para obtener más información. Se llama phishing. Ok. Están pescando. Sí, es un tipo de robar información de personas o poner algo mal en su computadora. ¿Y el gobierno no ha hecho nada para tratar de capturar a estos ladrones, a estos pescadores de las redes sociales? Ellos están tratando de cambiar la situación, pero esas personas de otros países, en otras locaciones, es difícil el trabajo. Ok. Y para terminar esta parte, hay una página de internet donde ellos pueden buscar mayor información. ¿Cuál es? Sí, se llama protecciondelconsumidor.gov y en nuestra página de la agencia de protección al consumidor para el condado de Hillsborough también hay más información. Pero para la semana de protección al consumidor es protecciondelconsumidor.gov. Ok. Bueno, puede ser la página donde, amigos, ustedes pueden entrar para buscar mayor información, ya saben. No dar ninguna información de sus datos personales, ni por correo, ni por teléfono. El gobierno no se comunica de esa manera. Ahora sí, estamos en la Semana Nacional de Protección al Consumidor. ¿Qué actividades se prevén para esta semana? ¿Qué es lo que están haciendo para informar a la comunidad de cómo protegerse? Ah, es una buena pregunta. Hay información en el internet, hay maneras de enviar información a personas, hay ciertas cosas en que estamos tratando de proveer para personas, pero hay puntos de información en que generalmente necesitamos tratar de dar información a consumidores para entender algo de las financieras, de fraudes y de todo, del consumidor. Y yo te quiero hacer una pregunta que me hacen a diario, no solamente aquí en la televisión, sino también en la radio. ¿Cómo hace una persona que la compañía de cable lo estafa, que la compañía de teléfono lo estafa? Y no es estafarlo de una manera, sino te venden algo y después el producto no es lo que tú buscabas. Te venden un servicio y después no es lo que tú aspirabas y ellos no quieren retornarte ese dinero o no quieren darte un crédito. ¿Ellos pueden comunicarse con ustedes? Sí, exactamente. ¿Hay protección para todo eso? Sí, hay protección. Se depende de la situación, pero muchas veces si hay un problema entre un consumidor y una empresa, podemos aquí en nuestra área, por nuestra agencia, podemos tomar una queja y es posible hacer una queja por la Comisión de Comercio del Gobierno Federal, también el FTC. Ellos pueden recibir quejas y nosotros también. El proceso es para recibir la queja, para verificar qué podemos hacer y tratar de hacer algo diferente en la situación. Y podemos dar reembolsos a personas y aclarar situaciones muchas veces. Si te llegan algunas veces e-mails o cartas por correo donde hay personas que dicen, bueno, espérate, estoy recibiendo aquí una cuenta que yo no sé qué cuenta es esta y le están diciendo que debes plata de seis meses o un año atrás que él ni siquiera se percató o esta persona ni siquiera sabía que debía. O sea, ¿qué debe hacer con esa cuenta? Pues, primeramente... Ustedes hacen servicio también, ustedes entran a los créditos y ven que sí o no se debe. Es importante tener cuidado con esas situaciones. Se depende de la situación, pero si están recibiendo algo que es extraño, necesita llamar a los bancos o a cualquier locación que tiene una cuenta para verificar que el mensaje está diciendo antes de haciendo algo. Porque es posible que sea un fraude. Ok, entonces es posible que sea un fraude. Nuevamente, la página donde las personas pueden encontrar mayor información de cómo protegerse, porque aquí estamos desprotegidos y quizás no porque no haya instituciones que ayuden al consumidor, sino porque no sabemos. Y queremos que tú estés siempre al pendiente de venir al programa para que nos des los últimos informes de lo que pasa con protección al consumidor, que es una parte muy delicada de los ciudadanos. La página. Sí. Es posible obtener información por el gobierno federal en protecciondelconsumidor.gov. Los consumidores pueden entrar en contacto con nosotros localmente en nuestro número de teléfono, es 903-3430. Somos la agencia de protección al consumidor. Podemos tomar quejas y podemos dar información que los consumidores necesitan. Ok, bueno, puede ser número de teléfono, lo vamos a tener más adelante en nuestras redes sociales para que se puedan comunicar. Eric Olsen, muchísimas gracias y espero tenerte aquí nuevamente con todos los últimos informes de lo que la gente puede hacer, sobre todo en esta semana de protección nacional al consumidor. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, ya saben, www.protecciondelconsumidor.gov, es la mejor manera de que usted, mire, subsane todos sus problemas de bolsillo y no se deje estafar. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos desde Orlando con una entrevista al abogado Matías Aznar que no se puede perder. Y más adelante, las noticias, los deportes, aquí en Buenos Días Latino. No se vayan. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar. ¡Préndelo, préndelo! Tú latina, yo latino.